Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal de Profe Quique y el día de hoy vamos a resolver ejercicio de funciones y modelos propuesto en el libro Cálculo de una variable de James Stewart, séptima edición de la sección 1.1. Tenemos este ejercicio donde nos piden hallarle el dominio a la función f de x igual valor absoluto de 2x más 1, también nos dicen que grafiquemos la función y de paso hallamos el rango de la función. Aquí tenemos un valor absoluto, vamos a recordar cómo se define el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es la distancia que hay de ese número al 0. Si yo tengo valor absoluto de 3, nos están preguntando cuál es la distancia que hay del 3 al 0, y sería 3. Pero si yo tengo valor absoluto de menos 3, nos estarían preguntando cuál es la distancia que hay del menos 3 al 0. También sería 3, porque las distancias siempre son positivas. Entonces el valor absoluto de 3 es 3, y valor absoluto de menos 3 también es 3. Es decir, el valor absoluto siempre nos arroja un resultado positivo. Con base en esto vamos a definir la función valor absoluto de x. Entonces, ¿qué valores son? Toma valor absoluto de x. Si x es un número positivo, por ejemplo, 3, el valor absoluto de x sería x. Es decir, sería el mismo 3. Haciendo la aclaración que x es un número positivo, es decir, un número mayor que 0. Pero ¿qué pasa si x es un número negativo? Por ejemplo, menos 3. Entonces, valor absoluto de x vale menos x. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo a x por menos 3, en esta función menos x nos daría menos x. ¿Pero cuánto vale x? Menos 3. Es decir, menos menos 3. Y dos signos negativos de seguido nos arrojan un resultado positivo. Entonces, si x es mayor que 0, valor absoluto de x se puede escribir como x. Pero si x es menor que 0, valor absoluto de x se escribe como menos x. Bueno, ahora nos falta incluir al 0. Bueno, si x vale 0, se puede incluir en esta solución de arriba o en esta solución de abajo. Por lo general, se incluye en la positiva. Entonces, valor absoluto de x se puede reescribir como dos funciones. Esto se conoce como una función definida a trozos. Entonces, valor absoluto de x vale x si x es mayor o igual que 0. Y valor absoluto de x vale menos x si x es menor que 0. Con base en este concepto, en esta definición, vamos a reescribir la función f de x mayúscula. Como f de x mayúscula es una función con valor absoluto, vamos a reescribirla como una función definida por trozos. Entonces, si el resultado que se obtiene, si la cantidad que se obtiene dentro del valor absoluto es positiva, es decir, si 2x más 1 es mayor o igual que 0, esta función vale lo mismo que está dentro, es decir, vale 2x más 1, porque sería el mismo valor positivo. Es decir, que esta función f de x vale 2x más 1 si lo que está dentro es mayor o igual que 0. Pero si lo que está dentro nos da un resultado negativo, es decir, si 2x más 1 es menor que 0, entonces esta función se va a definir como menos lo que está dentro del valor absoluto, es decir, 2x más 1. Entonces, las funciones con valor absoluto las van a reescribir como funciones definidas a trozos y siempre va a ser lo que está dentro del valor absoluto, si eso que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, o lo que está dentro del valor absoluto con signo negativo, ese negativo lo ubican fuera de un paréntesis porque ese negativo va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis, si lo que está dentro del valor absoluto es menor que 0. Nos quedaron dos desigualdades lineales sencillas en la parte derecha. Vamos a despejar x de cada uno, es decir, vamos a resolver esas desigualdades. La primera dice 2x más 1 mayor o igual que 0. Vamos a despejar x de aquí. Primero este más 1 va a pasar a restar a la parte derecha de la desigualdad, nos va a quedar 2x mayor o igual que 0 menos 1. 0 menos 1 nos da menos 1. Y ahora este 2 que está junto a la x, está multiplicando la x, va a pasar a dividir al otro lado. Nos queda x mayor o igual que menos 1 medio. Entonces 2x más 1 mayor o igual que 0, lo podemos reescribir como x mayor o igual que menos 1 medio. Vamos a hacer lo mismo con esta otra desigualdad que dice 2x más 1 menor que 0. Despejamos x, el más 1 pasa como menos 1, nos va a quedar 2x menor que 0 menos 1 es menos 1. Y ahora este 2 también va a pasar a dividir, nos queda x menor que menos 1 sobre el 2 que vas a dividir, es decir, menos 1 medio. Entonces 2x más 1 menor que 0 se puede escribir como x menor que menos 1 medio. Entonces la función nos quedaría 2x más 1, si aquí, bueno aquí me faltó colocar el si, si x es mayor o igual que menos 1 medio, y menos 2x más 1, vamos a quitar estos paréntesis, este signo negativo va a afectar tanto al 2x como al más 1, es decir, le va a cambiar el signo al 2x y al más 1. Este 2x está positivo, va a salir del paréntesis negativo, este más 1 está positivo, va a salir del paréntesis negativo por este signo. Es decir, este signo negativo le cambió el signo al 2x y al más 1. Entonces vale menos 2x menos 1, si x menor que menos 1 medio. Y nos queda una función a trozos definida por dos funciones lineales, 2x más 1 es una función lineal y menos 2x menos 1 también es una función lineal. Y ya sabemos graficar funciones lineales. En la descripción les voy a dejar un vídeo donde explico cómo graficar este tipo de funciones. Entonces vamos a graficar estas dos funciones lineales que nos quedaron en el plano cartesiano. Para graficar funciones lineales ya les había dicho en el anterior vídeo que bastaba con darle dos valores arbitrarios a la variable independiente x, solo con dos valores. Pero como aquí tenemos dos funciones lineales, le vamos a dar dos valores a la función de arriba y dos valores a la función de abajo. Vamos a empezar con la de arriba, pero recuerden que los valores de x aquí deben ser mayores o iguales que menos 1 medio. Vamos a empezar con menos 1 medio, ya que aquí es donde se da el cambio. Fíjense que en menos 1 medio la función pasa de menos 2x menos 1 a 2x más 1. Entonces empecemos. Si x es igual a menos 1 medio, entonces f de menos 1 medio. Este f de menos 1 medio lo podemos hallar reemplazando directamente aquí en el valor absoluto o utilizando la función lineal de acá. ¿Por qué la de arriba y no la de abajo? Porque aquí dice x mayor o igual que menos 1 medio, es decir, aquí es donde se está incluyendo el menos 1 medio. Entonces vamos a utilizar esta de acá. Dice 2x más 1, pero la x la voy a reemplazar en este caso por menos 1 medio. Sería 2 por menos 1 medio, lo vamos a ingresar entre paréntesis, más 1. Este 2 con este 2, este está multiplicando, este está dividiendo, lo puedo simplificar. Me queda menos 1 más 1 y menos 1 más 1 nos da 0. Si yo hubiese reemplazado el valor de x igual a menos 1 medio en la función con el valor absoluto, también nos tendría que dar el mismo 0. Vamos a comprobar. f de menos 1 medio, nos está diciendo que en la función f vamos a reemplazar la x por menos 1 medio. Entonces nos quedaría valor absoluto de 2x, es decir, de 2 por x. Pero como x vale menos 1 medio, sería de 2 por menos 1 medio, más 1. Se simplifican los dos, nos queda menos 1 más 1, es decir, lo mismo de acá. menos 1 más 1 es 0, nos queda el valor absoluto de 0, que es 0. Fíjense que da lo mismo. Recuerden que para graficar funciones lineales basta con tener dos puntos, es decir, basta con asignar dos valores de x. Para la parte de arriba de la función ya asignamos el primer valor que es x igual a menos 1 medio. Ahora vamos a asignar otro valor. Por ejemplo, x igual a, recuerden que la parte de arriba de la función se utiliza para x mayores o iguales que menos 1 medio. Un número mayor o igual que menos 1 medio puede ser el 0. Entonces, si x es igual a 0, hallaríamos f de 0. Como el 0 es mayor o igual que menos 1 medio, utilizamos la parte de arriba de la función. Dice 2x más 1, pero x la vamos a reemplazar por 0. Sería 2 por 0 más 1. 2 por 0 más 1. Primero realizamos este producto 2 por 0, 0, más 1, 0 más 1, 1. Es decir, cuando x vale 0, f de x vale 1. Si hubiese reemplazado este x igual a 0, aquí dentro del valor absoluto también me tendría que dar lo mismo, el mismo 1. Ya hemos asignado dos valores de x para la parte de arriba de la función. Ahora vamos a asignar para la parte de abajo, para menos 2x menos 1. Estos valores de x deben ser menores que menos 1 medio. Entonces, un número menor que menos 1 medio, menos 1 medio es menos 0.5. Un número menor que menos 0.5 puede ser el menos 1. Entonces, vamos a asignar si x igual a menos 1. Entonces, f de menos 1, como menos 1 es menor que menos 1 medio, tenemos que usar es la función de la parte de abajo. Ya esta no nos sirve, porque esta es para x mayores o iguales a menos 1 medio. Es decir, para valores mayores que menos 0.5. Y menos 1 no es mayor que menos 0.5, es menor. Como es menor, se utiliza esta de la parte de abajo. Entonces dice, menos 2x menos 1. Vamos a reemplazar la x en este caso por menos 1. Menos 2x, es decir, menos 2 por x. Pero x vale menos 1, sería menos 2 por menos 1. Entre paréntesis de ese menos 1. Menos 1. Aquí realizamos primero el producto. Menos 2 por menos 1, tenemos un producto entero. Negativo por negativo nos da positivo. Y 2 por 1, 2. Es decir, 2 positivo, menos 1. Y 2 menos 1, 1. Es decir, cuando x vale menos 1, f de menos 1, o f de x, vale 1. Si ustedes hubiesen reemplazado este valor de x igual a menos 1, aquí dentro del valor absoluto también les tendría que dar este mismo resultado, este mismo 1. Entonces, ya asignamos un valor de x para la función de la parte de abajo. Pero recuerden que necesitamos mínimo dos valores para graficar funciones lineales. Entonces, vamos a darle otro valor de x. Recuerden que x debe ser menor a menos 1 medio, a menos 0.5. Y asignamos menos 1, otro valor de x puede ser menos 2. Porque menos 2 es menor que menos 0.5. Entonces, si x igual a menos 2, f de menos 2, como menos 2 es menor que menos 1 medio, utilizamos esta función de aquí. menos 2x menos 1, la x la vamos a reemplazar ahora por menos 2. Sería menos 2 por x, pero x vale menos 2. Como es multiplicación, usamos paréntesis, menos 1. Primero realizamos el producto, menos 2 por menos 2, menos por menos más, 2 por 2 es 4. Y 4 menos 1 nos da 3. Y ya tenemos dos puntos de la función para x mayores o iguales que menos 1 medio y otros dos puntos para x menores a menos 1 medio. Ahora con estos resultados realizamos una tabla de valores y posteriormente la gráfica. Con los resultados obtenidos realizamos esta tabla de valores. Recuerden que cuando a x le dimos el valor de menos 2, f de x nos dio como resultado 3. Entonces, vamos a ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Aquí en el plano cartesiano, en el eje horizontal, ubique la variable independiente x. Y en el eje vertical, ubique la variable dependiente f de x. El eje vertical se debe representar con el eje y, por eso usé y igual f de x. Aquí también hice la aclaración y igual f de x. Entonces, vamos a ubicar los primeros puntos. Cuando x vale menos 2, f de x, que se va a representar en el eje y, vale 3. Es decir, menos 2 en x, como es negativo, estaría a la izquierda del origen. Menos 2 está aquí, menos 2 en x. Y vale 3, como es positivo, el eje y. Los positivos se encuentran en la parte de arriba, acá está el 3. Entonces, menos 2 en x, 3 en y. Trazamos una línea punteada vertical desde el menos 2. Trazamos una línea punteada horizontal desde el 3. Y vemos que la intersección se forma aquí. Este sería el punto, menos 2 en x, 3 en y. Ahora, el siguiente punto es, menos 1 en x, 1 en y. Menos 1 en x, se encuentra aquí. 1 en y positivo, se encuentra aquí. Por tanto, la intersección en este caso nos quedaría aquí. Y estos son los dos valores que le dimos a la parte de abajo de la función. Es decir, para x menores que menos 1 medio. El siguiente valor es, si x igual a menos 1 medio. Menos 1 medio es menos 0.5. Menos 0.5 se encuentra en la mitad de 0 y menos 1. Ahí estaría el menos 1 medio. Si x igual a menos 1 medio, es decir, aquí. F de x, que se representa en el eje y, ¿vale cuánto? 0. 0 en y estaría aquí. Entonces, 0 en y menos 1 medio en x, el punto nos quedaría aquí. Y el último valor es, 0 en x, 1 en y. 0 en x, se encuentra aquí. 1 en y, se encuentra aquí. El punto nos quedaría aquí. Ahora vamos a trazar la gráfica. Primero, para x mayor o igual que menos 1 medio, tenemos una función lineal. Los dos puntos que nos dio para x mayor o igual que menos 1 medio es este de aquí y este de aquí. Recuerden que para graficar funciones lineales, basta con trazar una línea que une esos dos puntos. Entonces, para x mayor o igual que menos 1 medio, traza esta línea. Esta línea no se pudo extender hacia la izquierda porque ya estos valores de acá son para x menores que menos 1 medio. Y para x menores que menos 1 medio, vamos a utilizar esta otra función. Que de esa función obtuvimos estos dos puntos. Es decir, que ahora vamos a trazar una línea que une estos dos puntos. fíjense que al graficar menos 2x menos 1, esta línea que unió estos dos puntos, llegó hasta menos 1 medio. Porque para valores mayores a menos 1 medio, ya no se utiliza la función menos 2x menos 1, sino que se utiliza la función 2x más 1. Por lo general, cuando graficamos funciones valor absoluto y dentro del valor absoluto tenemos un polinomio lineal, la gráfica de la función va a tener forma de v, como nos quedó aquí. Y con la gráfica de la función ya podemos hallar el dominio y el rango. El dominio son los valores que puede tomar la variable independiente x, que lo ubicamos en el eje horizontal, en el eje de las alcisas. Vemos que si yo extiendo esta línea hacia acá, en el eje de las x se va a extender hasta el infinito positivo. Si extiendo esta línea hacia acá, en el eje de las x se va a extender hasta el infinito negativo. Es decir, x puede tomar todos los valores posibles. Esto se puede confirmar porque aquí vemos que la función está conformada por dos funciones lineales. Las funciones lineales son funciones polinomiales de grado 1 y las funciones polinomiales, su dominio, son todos los números reales. Entonces, el dominio de la función sería todos los números reales, o en forma de intervalo, sería el intervalo que inicia menos infinito y finaliza en el infinito positivo. Los infinitos siempre van con paréntesis. También podemos hallar el rango de la función. El rango son los valores que puede tomar la variable dependiente f de x. f de x lo ubicamos en el eje vertical, en el eje de las y. En esta gráfica, ¿qué valores puede tomar y? Vemos que el punto más bajo de la función es este de aquí, menos un medio en x, cero en y. Este punto, ¿qué valor tiene en y? Cero. Es decir, el mínimo valor que puede tomar y, es decir, f de x, es el cero. Como ese cero se está incluyendo, usamos corjeta. ¿Y cuál es el máximo valor que puede tomar y? Vemos que esta línea se va a extender hacia arriba hasta el infinito positivo. Esta línea de acá también se va a extender hasta arriba hasta el infinito positivo. Es decir, que el rango de la función iniciaría en cero, en el punto más bajo, y finalizaría en el infinito positivo. Los infinitos siempre van con paréntesis. Y ya hemos hallado el dominio, el rango, y también hemos realizado la gráfica de la función valor absoluto de 2x más 1. Bueno, Eugenio, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscribanse y compartan, para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustaría explicar en los próximos videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!